¡Suscríbete al canal! El Corte Nacional y Barra cayeron por 33 puntos a 23 ante las del Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Uno de los cotejos más importantes de la fecha fue el protagonizado por las representantes del Colegio Oviedo y República de Ecuador. Estas últimas ganaron ese encuentro. Con cámara de Juan Carlos Ceballos, Wilman Espinosa, El Norte Online.